¿Cómo es la amistad con Nico Vázquez? Genial, con Nico ahora tenemos... Hace un año que no trabajamos juntos y, por ejemplo, el otro día fui a comer a la casa y es como que la relación que tenemos laburando es excelente, pero viste cuando no laburás y no te ves por un par de meses que te encontrás y es verborraje apura y te hablás, te contás todo entonces tenemos como una relación así todo el tiempo estamos hablando, pero contándonos lo lindo, es como una pareja le contás cosas que te pasan que el otro no sabe, como cuando tu pareja se va durante el día a trabajar y vuelve y a la noche comes y está buena la charla ¿qué te pasó? antes vivíamos todos juntos los problemas los sabíamos, los dos teníamos los mismos problemas de laburo ahora, no te pones al día, contame, te quedás horas hablando, te cagás de risa ahora, cuando dejaron de estar juntos se vivió como un divorcio el país lo sufrió dentro de todos los problemas que hay en el país de vez en cuando pensabas mirá lo mal que estamos que ni Nico Vázquez y Benja Roja van a trabajar juntos en la próxima obra muy cerca de poner en las PASO vuelven o no y era una lista más pero había muchos candidatos a presidente en un quilombo total ahora, vos también evidentemente estás armando tu obra y en esto está Nico Vázquez sí, Nico hablamos de hecho ayer me dijo voy a ir a por eso digo bueno, estamos ensayando generalmente los ensayos generales saben por ahí llamás a alguno che, vení a ver cómo estoy cómo está la cosa que si hay que corregir algo pegar un volantazo estamos a tiempo y bueno me dijo no, sí boludo, avísame voy a ir o por ahí le hago consultas también a nivel producción la obra que vamos a estrenar es de producción de Rottenberg sí pero bueno también uno por ahí opina entonces o le consulto no, está siempre siempre estamos interesados por el laburo del otro